Cuando yo estaba en el colegio yo dibujaba ropa, pensaba esta ropa se puede hacer de forma diferente o la puedo cortar aquí o amarrar allí sin ni siquiera saber que eso se llamaba diseñar ropa. Entonces ahí tuve la oportunidad de una compañera que quería estudiar lo mismo, somos colegas de ellos y me dijo por eso se llama diseñar ropa, yo voy a estudiar eso. Y yo dije ah pero eso es lo que yo quiero hacer. Soy de Higüey y tomé la aventura de venir a estudiar la licenciatura en la universidad con la idea de dibujar. Yo simplemente la dibujaba, no sabía que llevaba todo un engranaje para tú sacar de tu mente y hacerlo realidad. Entonces ese dibujito te enseñaban, uno veía que te enseñaban como tú tienes que hacer el patrón para hacerlo en tela y de ahí fuera hacerse en físico. Entonces eso fue un aprendizaje que yo no sabía que iba a tener. A partir de ahí me enamoré más de la carrera y me enamoré más de los procesos para tú crear la ropa. Yo creo que la inspiración viene de cualquier cosa, cualquier elemento o como dicen la musa. Pero sí a mí me gusta mucho reinventar las piezas y que cada pieza sea única o tenga un factor diferenciador. Me gusta mucho trabajar el denim, pero eso no me impide trabajar otro tipo de texturas. Me apasiona mucho el denim por el hecho de los lavados, todo el mundo que envuelve ese tejido. Y realmente, qué te digo, la moda, la moda me gusta todo. Cada pieza que yo hago tiene siempre un pedazo de mí, de mi imaginación o de mis sentimientos. Yo creo que mi marca tiene potencial fuera del país. Tanto aquí en República Dominicana como fuera. Por eso trabajo de que las piezas se puedan adquirir por los diferentes sites y de forma limitada. Pero quiero ir trabajándolo de esa manera, pero sí creo en el concepto, creo en la idea, creo en el empuje que se le puede dar y creo que puede tener aceptación fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!